una caracola ay me eche un pedido y esto, eh wey me eche un pedo y eructe wey ahorita no pero ahorita acabo de echarme un pedo y eructar al mismo tiempo como le dicen? un pedo y eructar bueno creo que el dragón es cuando te da diarrea y vómito al mismo tiempo pero es como parecido no? hicimos la versión y acabo de hacer la versión ligera del dragón un pedo y un eructo al mismo tiempo aqui este gallito nos esta guiando es nuestro guia estrella que bobo junto con el Scooby el perro Scooby que te parece? alla viene la estrella eh? alla mira esta asustada si? son chicharrazos alla viene la estrella wey la historia es esta lo que pasa es que llego la estrella a la mansion y estaba acostadita y bonita y todo el pedo nosotros el pedo es que quise prender la lampara pero le pique al boton el equivocado y como la ves de lampara tambien es chicharra jaja le saco chispa y esta morra salio corriendo ay que bonita pera venga tu madre esa aventura miadilla franguilon tranquilates miren todo? si todo me intriga que este perro esta marcando terreno no es como que vengan a venir otros perros asi facilito a robarle el terreno que pedo? el instinto animal no? que mi Scooby? que pedo wey? estas en una isla cabron? que pedo ahi? tu marcando terreno wey no mames no tienes que omear nada wey neta jaja que bonito wow wow se jalol viejon Scooby Dooby Doo donde estas? mira la otra wey me anda encima de la caca wey no es posible wey que se peleen el terreno entre estos dos cabronas jaja esta es la famosa piedra roja que es donde va a empezar nuestra travesía ahora y no quiero que te empieces ok no me voy a perder porque una es gente porque porque ya casi el cielo ok siento que estoy en un juego de celda wey que me va guiando aqui y veo un personaje aqui jajaja el gallo el gallo el gallo jajaja vego hasta donde ha llegado el grafiti wey no es posible esto wey que pedo aqui wey que pedo aqui con este wey le valio que eso hasta la isla vino rayada muy mal muy mal con todo respeto ah una araña wow que bonita wow que bonita bueno disculpa marañita chinguelo y no fue la lluvia la que te llevo hecha ehh que herrete esta cabron wey DYCK esta cabron este pedo wey sin comer wey si! ja! sembi asato wey Vamos que chulada Vamos a hacer Hasta las hormigas chambean Y tu dices que no encuentras jale Chale Nos vimos obligados a cambiar de guía Porque Ya se nos hacía mucho que nos acompañara el morro Hasta allá Pero Traemos dos guías expertos aquí especializados en olores La estrella y el scooby dooby doo ¿Dónde estás? Te vengo quitando todas las tlarañas de la frente Te vengo limpiando todo el monte Se está poniendo un gacho aquí Ahí está el scooby de una ñascona La mirada al infinito que pone Perro pedorro Ahí se ve la cima Bien bofeado yo y esto es como si nada El otro laredo Texas Gato madre we ¿Qué es eso? Arruga Trucha ahí we Nos vamos a ir ¿Dónde está el bui? ¿Dónde está el bui esperando? ¿Dónde está el bui? ¿Dónde está el bui? ¿Dónde está el bui? La otra no quiere we Si anda buscando algo esa Cosas de perros Calado ¿Vienes Jotos? Perro Se ve más perro en vivo we Continuamos Continuamos continuando ¿Un turbo o qué? ¿Un turbo o qué? ¿Un turbo o qué? Me caigo Da igual el escubín chinga Ay 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 Ya escubín no hay pedo Tu ganaste ya No hay pedo Me dijo el arcángel que levantara bien la cámara Porque siempre grabo para abajo pero ya no la puedo El perro araña El perro araña Es un reto Escavar con una mano y con la otra grabar we Todo sea por ser millonario como Lucita comunica Si llegué pero Antes si estoy bien cansado Bien madreado ya we Ya estoy gordo we La neta que se ve Se ve fácil pero pues si esta complicado venir escalando las piedras Venir pasando entre las ramas Es todo un reto la verdad Cruzando a cerros y arroyo Y ahora hasta un par de islas Anda el compita niño Ganándose la vida Dejame calmo Sácate el leño Sácate el leño doro Sácate el leño doro Un gallardo Sácate un gallardo ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? De los venados ¿De quién? De los venados Venados de Mazatlán Ah los que perdieron contra los tomateros ¿Cuánto cuánto? No pues no se we Perdiste la cuenta No pues yo no le sé esa madre we Perdiste la cuenta we Ya dilo ¿Me quieres humillar en mi casa o qué? Te estoy humillando en tu casa Ah este es el cerro de los venados Mira ya lo conquiste Qué casualidad Qué coincidencia Qué casualidad Qué coincidencia En este momento están los tomateros En primer lugar de la tabla de la serie del Caribe Vamos a ver qué pasa A lo mejor nos eliminan también Por payasos Uy estos wey Ni la lengua traen de fuera we Hombre También entrenados ya Peñado we Pero cagón Pero cagón Este es el cagón wey Cagón Y la miona Miona Shrek y miona Eh 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 Aprovechando mira nomás Tremenda postal Mo para Yo me metiendo las piernas wey Parece que me acabo de nacer Je 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 Si que acabo de nacer Y ahora ve postales de todos lados wey Me faltaba la La cima del mundo viejo Chubo Mira wey Puedo grabar un 360 sin que se corte la imagen wey 488 estamos Nos esta cazando este sopilote wey Esta esperando a que me muera aquí Cagaste la toma, wey La cagaste, wey Cagaste la toma, wey La cagaste, no te da vergüenza ¿No sientes vergüenza? ¿O es cosa de mazatlecos ya eso? No, 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 es cosa mía, wey Los mazatlecos, wey, están todos bien, wey, perfectamente Sí El mazatleco que me mandó al otro lado de Mazatlán A agarrar el barco para venir para acá La lancha, pues, igualito Y un mazatleco que ha vivido aquí toda su vida, eh No es posible, no es posible Cabe aclarar que no fui yo, eh Pues se parece mucho, te quiero decir ¿Cómo está el peo aquí, wey? Dame un tour ¿Qué lado tenemos el cerro de la nevería? ¿Cuál es? Cerro de las antenas Cerro de la nevería A ver, por aquel lado, wey Ese último cerrito que está ahí Es el faro de Mazatlán Es el faro natural más grande del mundo Ok Y pues por acá tenemos ya El resto del malecón Por allá se alcanza a apreciar la termoeléctrica Allá al fondo Pero por acá tenemos, por ejemplo A esta altura, el estadio Tenemos el estadio de béisbol Ahí es donde, ahí es donde jugaron la final Donde perdieron ¿Sí? Sí Continuamos con el recorrido Ya, déjame, no hay pedo, nomás quería llegar a ese punto, wey Ya todo lo demás lo conozco, pero pues quería que lo dijeras ¿Qué se siente perder? Mira, a mí no me gusta el béisbol ¿Qué se siente perder? A mí no me gusta el béis Dime qué se siente No tengo ningún problema con el ¿Qué se siente perder? ¿Cuánto fue? ¿15? No, no, no sé ¿10 mil? Mira, te acepto que perdimos porque es un hecho, wey Pero de ahí en frente, wey Bueno, wey, ya, wey No quiero hablar con los mazatlecos, wey Que pierden finales Un culiadón aquí, wey ¿Cómo te quedaría, wey? ¿Conmigo? Digo, ¿con una morra? Claro, wey, ¿qué pedo, wey? ¿Cómo te voy a culiar a ti? A ti, wey, la neta ¿A ti, wey, a la morra? No, a la morra ¡Ay! Se nos acabó la batería de la cámara, pero ¡Fuck! Miren eso, wey Tengo que grabar esto, wey Por eso seguí grabando con el teléfono ¡Pinches perros araña, que, wey! ¡Perro araña, perro araña! Creo que se perdieron, wey Creo que se perdieron, eh Ven Como que no sabe qué pedo el perro, wey No sabe cómo bajar Llevan, lllevan, lllevan, lllevan Llevan, lllevan, lllevan Llevan, lllevan, lllevan Chillan, chillan, chillan Espero que no se caigan, wey Ahí viene el perro, cabrón, wey Nos pintió, nos pintió Yo pensé que se estaba cayendo, wey Estaba olfateando algo el hijo de su pinche maz Me tenía bien... Paniqueado ¡Qué pinche madre, wey! ¡Ay, tu pinche madre! Y ahí viene la otra cabrona, mira ¿Eh? ¡Ay, qué bárbaros perritos, la verdad! Son muy bárbaros Nos vamos a caer aquí de cabeza ¡Puro coraje! ¡Ah! Mira, wey Lo único bueno de la bajada, wey Es que ya no va a haber Ni una telaraña, compa ¡Puro coraje! 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 Se vislumbra la playa, se está moviendo acá en el fondo, y aquí está la famosa piedra roja. Aquí hay una brujería, güey, mira, aquí güey, una vela, una flecha clavada en un opal. ¿Puede ser la bandera de Mazatlán de aquí en adelante o no? Uy, qué pedo, güey. Uy, te fijas que la velita está nueva, güey. ¿Está embrujado este pedo, vámonos? Ya me voy, cuídate mucho. Que Dios te bendiga, aquí está la piedra roja, güey. Para los que preguntan si es roja, de verdad, sí, sí es roja. Ahí está el perrillo, el escubidubiduro. ¿Dónde estás? Aquí está. Ah, un pedillo, para celebrar. Pues nada, se cumplió la otra etapa de esta filmación, que es el descenso. Y se ve muy cabrón, güey, se ve muy bonito este paisaje, güey, güey. Y quiero vivir aquí ya, güey. Uff, lo dejamos. Este video va a quedar muy extenso, pero... Pero va a quedar ahí, es por ustedes. Aquí está, tenemos una intensidad de hierro. Pero, uso intenso el cuadro aquí. Está corriendo chingos de viento y estoy cerrado en el puerto por el otro lado. Y no tengo ni idea de cómo nos vamos a regresar. Está... Está caray. A ver, si me lo voy a dejar aquí. Porque se los va a tomar regañados. Y yo no puedo dejar nadie aquí. Y no sé cómo se vinieron. Y que no sé qué. Como es una desgracia para la juventud, la verdad. Mira, ahí están las gaviotas de la película de Boston. Watch this cuadro, watch this cuadro, watch this cuadro, watch this cuadro, watch this cuadro. Ojalá que se escuche este video porque está poniendo mucho viento. Oficialmente no tenemos transporte. Nos vamos a tener que ir con un lanchero que alcanzó a llegar apenas para acá. Y dice que está cabrón, pero que nos lo vamos a aventar. Que nos pase el paro de regresar. Vamos a ver qué sucede. Ya no traigo carga en la cámara, así que estoy grabando con el teléfono. Continuamos. ¿Qué pedo? Pues conseguimos quien nos llevara. Aquí mi compa se va a la rifama chino. Esas son las canitas. ¡Ah, esta gente! Aquí es otro héroe. Ve su perra madre. Qué pendejo estoy. Ni un negocio tengo yo aquí. Ni un negocio, ni un negocio. Nuevo t часть de camisa. ¡Ryo! Enfía a chico con un lenguaje, Ojosy. Gracias por ver el video.